Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sáname Acompáñame 26 de Julio Hoy recordamos a San Joaquín y Santa Ana Padres de la Virgen María Y hoy tradicionalmente también celebramos a los abuelitos y abuelitas Nuestra felicitación sobre todo ahora en este tiempo En que han tenido que cuidar mucho a los nietos en casa Evangelio según San Mateo Capítulo 13, versículos del 31 al 35 En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la muchedumbre El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza Que un hombre siembra en su huerto Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas Pero cuando crece llega a ser más grande que las hortalizas Y se convierte en un arbusto De manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas Les dijo también otra parábola El reino de los cielos se parece a un poco de levadura Que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina Y toda la masa acabó por fermentar Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas Y sin parábolas nada les decía Para que se cumpliera lo que dijo el profeta Abriré mi boca y les hablaré con parábolas Anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo Palabra del Señor Siempre sorprende Jesús en sus signos y en sus palabras Hoy nos ofrece dos pequeñas parábolas llenas de sentido y esperanza Donde nos muestra su predilección por los pequeños y por los pobres Con un fuerte contraste explica a sus discípulos Y también a nosotros La fuerza y el dinamismo que tiene su reino Nosotros estamos tan imbuidos de lo grandioso y espectacular Que acabamos despreciando lo pequeño Llegamos incluso a caer en desalientos y pesimismos Al confrontar lo poco que somos Lo poco que tenemos Y lo poco que podemos hacer Comparado con la ingente tarea de anunciar el Evangelio El Papa Francisco cuando habla de las tentaciones de los agentes de pastoral Insiste en esa actitud pesimista de muchos de nosotros Como un gran pecado Dejar que las cosas sigan igual No querer afrontar los riesgos Pensar que nada se puede No es raro escuchar excusas Para no comprometerse Argumentando lo pequeño que somos La escasez de los medios O nuestra gran ignorancia La falta de hombres sabios Los ejemplos del grano de mostaza Y de la levadura que fermenta la masa Nos llevan en dos direcciones La primera Nos muestra la predilección de Jesús por lo pequeño De ellos es el reino de los cielos A los que no aparecen Está dirigida la buena nueva Quienes necesitan del médico No son los sanos No son los sanos Sino los enfermos La oveja perdida Es el objetivo del buen pastor Los sencillos son los que comprenden el reino Y no los sabios y entendidos La segunda Nos muestra Que es importantísima Cada una de nuestras acciones No importa la grandeza Sino que pongamos Todo el corazón Los grandes milagros Requieren la aportación Y la fe De quien los recibe O esa participación Es la ocasión Para que sucedan Ningún acto nuestro Queda sin resonancia Tendremos que mirar entonces Qué es lo que estamos haciendo Y analizar si nuestras acciones Son positivas o negativas ¿Cómo podremos aplicar a nuestras vidas Estas parábolas de Jesús? Con mucha confianza Con mucho trabajo Sabiendo que Dios da el crecimiento Pero poniendo todo nuestro esfuerzo El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!